Almirón, bueno, tenemos un nuevo desocupado, ¿no? La crisis en la Argentina. Uno más. Un desocupado más. El señor Almirón ha dejado de su cargo recientemente hoy a la tarde. Le llevó el telegrama hoy a la mañana. ¿A quiénes buscan? Dice el Olé. Nosotros haciendo un servicio, ojalá que el señor Almirón esté escuchando. Vamos a ayudarlo, ¿no? Porque no queremos, no queremos que su familia pase hambre, nada. Vamos a buscarle laburo a Almirón. Entonces dijimos, bueno, nos metimos en computrabajo.com, ¿sí no? Una página que es accesible a todo el mundo. Y buscamos posibilidades, ¿no? No tiene internet, Almirón, por eso. No tiene internet, entonces buscamos posibilidades. Quiero que, tengo cuatro avisos acá que capaz los podemos debatir a ver cuál le conviene. Vamos. Tomarnos esa libertad, ¿no? Porque a fin de cuentas... Vamos con B larga. Bueno, tenemos un puesto en una pastelería casera. Venta de productos de panadería y pastelería. ¿Napolitano se llama la panadería? Desconozco. Venta al público, panadería, horario diurno, disponibilidad de tiempo, incluso fines de semana. Adapta, adapta, porque ahora los fines de semana va a estar desocupado. Buen trato con la gente, amable. No, ahí no. Se llama con la gente. Bueno, acá tenemos una búsqueda orientada a personas de sexo masculino con marcado sentido de responsabilidad y compromiso. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Tareas a realizar diversas. No, no especifica. Bueno, no especifica. Secundaria completa, pide. Es polémico eso. Ya tenemos dos condiciones. Almirón no creo que tenga secundario. Y lo de responsabilidad lo dudo. Lo dudo muy solamente. ¿Solo eso dice el aviso? ¿Solo eso dice el aviso? ¿Zona? No, no especifica. Disponibilidad de viajar no, dice. Bueno. Eso está en la trata, eso muchachos. Esperemos que no. Almirón no creo que lo tome en la trata igual. Tenemos otro. Importante clínica en Recoleta. Este puede jugar, ¿eh? Paquete. Geriátrico, zona Recoleta. Busque incorporar a la brevedad asistente geriátrico a su planta permanente. Este es bueno, es planta permanente, me gusta. Hay cinco vacantes. Pero Almirón, el vasco. Almirón está más para estar adentro del geriátrico. No, no, es un tipo joven. Es un tipo joven. Pero la vida lo mató. No se ama la leche. No se ama la leche. Tiene un porvenir. Después de Milito no fue igual. Ah, este me gusta, este me gusta. Se busca despachán de mostrador para heladería en Palermo. Qué lindo. Pa, frío. El helado está acostumbrado. Serán sus tareas, mirá. Atención al cliente, toma de pedidos. Mirá. Profiles con conocimientos en heladería. Trató con Montenegro, así que debe tenerlo. Lo echó, de hecho. De hecho, lo echó. No estaba muy rico el Montenegro, me parece. El cuartito de Montenegro, no me callo. Bueno, mirá. Disponibilidad full time, sábado, domingos y feriado. Qué lindo. De calza justo. Qué lindo. ¿Cómo hace Almirón para explicarle a la esposa que tiene que concentrar para ir en una heladería? Cinco lucas mensual. Bien, tranquilo. No es tanto. No es muy bien. Pero en temporada va a la hora bien. Va a cobrar más que independiente. No tiene paritarias. No tiene paritarias. Y ahí no tenés a Moyano que te va a pagar o nada. Claro, nada. El tema. Bueno, tenemos uno más, por las dudas. Restaurante, turno noche. Se busca camarero, zona Palermo. Restaurante, cocina étnica, tarde-noche. No, 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 no. Cocina étnica. Étnica. Sí, sí, sí. Llego ahí. Está acostumbrado para Valencia, ¿no? Me voy a comer. Hay dos vacantes, pero pide terciario. No sé si llegamos. Escuchame, me voy a comer. Comida peruana a Palermo. Y viene Almirón. Almirón de mozo. Me muere. De camisa. ¿Qué le pedo? Trenme un milito, le digo. ¿Verdad que con la camisa esa negra que pega todos los domingos va justo? Y con el repasador así colgado del brazo, del antebrazo. Tiene pinta de mozo, ¿eh? Sin ser racista. Viste que cuando te tiran sin ser racista es que sos racista. Claramente. Con el debido respeto, ¿no? Claro. Bueno, me parece que alguno de estos tenemos que enganchar. Algo está del heliátrico. El heliátrico puede ir, ¿no? Para mí va exactamente ese. Bueno, para pensarlo. El heladería también me gustó bastante. También. Tiene su onda. Yo voto por el de la heladería. Bueno.